Estos son documentos hechos públicos por primera vez por el FBI. Se trata de cartas o memorandos recibidos por la Agencia de Inteligencia Norteamericana reportando la presunta presencia de extraterrestres en nuestro planeta. Si bien el FBI no confirma que imágenes como estas sean verdaderas, lo que sí aseguran es que estos documentos lo son. Se trata de reportes escritos por sus agentes, policías, militares y civiles que dicen haber visto platillos voladores o extraterrestres. El que más llama la atención es este escrito por el agente del FBI Guy Hotel en marzo de 1959. Se recuperaron platillos voladores en Nuevo México descritos como circulares y elevados en el centro, con un diámetro aproximado de 50 pies. En cada uno había un cuerpo similar al humano, pero solo de 90 centímetros de altura. Imágenes como esta supuestamente de extraterrestres en Roswell, Nuevo México en 1947 hacen que muchos crean que los archivos del FBI contienen información verdadera. La Agencia Federal ni lo confirma ni lo desmiente. ¿Qué tema es este, no? De los extraterrestres, de los objetos voladores no identificados y de estas supuestas visitas que han tenido aquí sobre la fasa de la Tierra. ¿Qué opina usted, Will, sobre esto? ¿Cree o no cree? Mire, he visto muchas cosas. Dios, pero extraterrestres, no. Pero gente que esté en la luna, sí. Bueno, sí, es una buena salida. Querido Will, ¿usted, Maricruz, cree o no cree en esto? Hasta por ahí nomás. No queremos ciertas cosas. Suponemos que no, entonces, en todo caso. No, no creo. ¿Usted, Nicole? Bueno, definitivamente hemos escuchado de mucha gente que incluso aquí en Bolivia ha dicho que ha visto extraterrestres, que ha visto ovnis. No, pero usted. Yo una vez filmé un ovni, con una cámara, sí, que se hacía más grande. No sería un platillo chino de repente, Maricruz. No sé, pero ya viéndolo más de cerca, desapareció de pronto, pero... Sí. Lo cierto es que FBI reveló los documentos y ellos aseguran que son reales. Y ahí estamos viendo incluso en algunas imágenes que han utilizado también quizás como un tipo de prueba de que existen o no. Se puede seguir investigando y se lo seguirá investigando durante muchos años para saber si realmente existe vida fuera. No, y este tema ha sido motivo incluso de trabajos que se han llevado a la televisión. Recuerden ustedes que con esta música nos trasladamos a hace unos 10 años atrás, mi querido Güell, usted no me deja mentir. Y la famosa serie Expedientes X. La famosa serie Expedientes X, perfecto. Y también la película que no tuvo tanto éxito como la serie, pero que también se hizo, por supuesto, pensando en todo este tipo de supuestas visitas de extraterrestres a la Tierra. Y el famoso documental también que salió de la autopsia de un extraterrestre. Parece que salió en el documental Roswell. Hay mucho, hay mucho, ¿no? Hay mucho misterio en este tema. En Nuevo México incluso indican que hay objetos voladores no identificados enterrados, decían, en el desierto, pero bueno, son versiones que no se han podido verificar, no se han podido constatar, así que seguimos en presuntas visitas, en querido Güell, de estos extraterrestres y de estos platillos voladores, como le decimos por acá, obviamente aquí en la Tierra. Un tema que seguramente va a ser, es apasionante y va a tener mucha tela por cortar. Sí, hubiera dicho. Ahora dicen que en la zona de Samaipata, justamente, suelen haber ovnis. Hay mucha gente que dice que ha habido. Se ríen, pero es verdad, yo he escuchado a bastantes personas en Samaipata, justamente en la parte ya, se podría decir del fuerte, y llegan a haber extraterrestres. Yo les tengo un dato.